bueno comenzamos un mes de diciembre soleado también y con bueno con la clausura de esta exposición de coche que durante tres días han estado por todas las calles y hoy todavía queda un gran recorrido que nos lo va a contar el señor romero buenos días guapísima como estaba como esta danas y fenomenal la fiesta y que marcha tenéis que bien lo pasáis pues hoy tenemos el casco antiguo de aquí de san pedro y una vez que haga motor casco antiguo entonces nos vamos a ver nadie que tenemos la llegada de navidad de sobre las doce y media más o menos allí tenemos una capacha saldremos de allí debe de abrir para abajo sobre las dos cuartos más o menos y ya después venimos al restaurante ya la última comida ya y a dar los premios y ya cada mes suelos unidos también a la entrega y hoy hacemos recorrido con vosotros estupendo un día maravilloso hablamos ahora con el amigo roberto ortega que bueno ya en otra ocasión lo hemos visto con super mega gochazo pero hoy nos ha sorprendido a mí por lo menos con este discutiendo habla que modelo es y como ha llegado a sus manos roberto buenos días hola buenos días recorrido bien me imagino por marbella bueno que ha lucido también otro coche pero éste lo has traído hoy éste lo sacado hoy de qué año cómo llega a tus manos es un biscuit modelo zapatillas llevo con él más o menos un mes y hay muy poquitas unidades exactamente hay muy poquitas unidades en españa y fui a tarragona por él maravilla me imagino una gran satisfacción recopilar este coche que bueno que estaban riéndose hay los amigos de que no tenía ni marcha atrás no realmente no tiene marcha atrás los primeros modelos hay un sin marcha atrás para poner la marcha atrás coger coche por atrás levantarlo en peso y darle la puerta hace un micrófono el mecanismo es simple muy simple es como una moto y lo recambio para este coche y tampoco yo imagino que presenta que cuando compráis un coche de esto pensáis mucho en los arreglos en un futuro en los fallos que pueda tener pues la verdad que es un poquito complicado el recambio pero vamos buscando en feria eso de encontrarlo y vamos a tener otro recorrido y te que seguiré para ver cómo va vale cómo va la nueva adquisición vamos a los coches todo ufff 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 ¡Gracias! 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 Tomado. A las dos ya estaban puestas las fotos de la huelga en internet. La música es buena, ¿eh? ¿Es imposible? ¡Qué río! ¡Qué río! ¿Sabes? ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Qué marchosa eres! ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Y eso te encuentras allí estas cosas de... ¿Sabes? ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Qué dios! ¡Ay, no puedes pegu mots! ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Qué río! ¡A ver! ¡Sí! ¡Qué río! ¡Ay! ¡Ahí pues no voy a pegar el tirón! ¡No! ¡Chantadad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Don Leocardero Corbacho, todo un lujo aquí, qué bonito, qué loncha. Pues sí, la verdad que es una maravilla. Muchos premios en Cortando Jamón, habéis conseguido unos premios increíbles. Pues sí, llevamos bastante tiempo dedicado a lo que es el jamón y hemos participado en bastantes concursos. De hecho que hemos obtenido bastantes premios y de hecho que está organizada ya, se ha hecho una federación de cortadores de jamón de España, que antes no existía, la hemos conseguido ya tenerla, ya hoy en día existe. Está promocionado cada vez el corte del jamón, está perfeccionado cada vez más porque es bueno, de que el jamón bien cortado, un jamón que no sea demasiado bueno, bien cortado, engrandece incluso la calidad y lo que es el buque del jamón. O sea que es un jamón para que se vea que es un jamón bueno, que puede tener un buen corte, también se tiene que ver que está engrasadito, ¿no? Sí, el jamón normalmente debe quedarse el jamón así pegado a la loncha, porque es graso, tiene totalmente la suevidad que tiene que tener, que no se caiga la loncha, que tenga el jugo necesario y sobre todo como es lógico, hay mucho, el jamón ibérico, existe mucho, mucho jamón ibérico, el de bellota, cebo, recebo y todas las calidades que van existiendo, pero no deja de ser un jamón ibérico, aunque no sea de bellota, no deja de ser bueno, porque además es que la calidad del ibérico es maravillosa toda, ¿no? Pero claro, el de bellota, el supremo es bellota. Yo me imagino que lo estáis preparando ya para las navidades también, tanto en Ronda como lo que tenéis en Marbella, los sextos y todo, para Navidad, ¿no? Tenéis todo ya preparado y el día 1 de diciembre queda puesta, estamos en la cuenta atrás. Estamos en la cuenta atrás del año, esperemos que se presente como queremos que se sean todos los comercios, ¿no? Y sí, la verdad estamos haciendo ya lo que es el primer preparativo de la Navidad, que es lo que esperamos, que la gente lo pase muy bien, que compre mucho jamón, que esto es muy bueno para el colesterol, regula y la calidad que es muy buena para el organismo. Clásico, como los coches. Así que lo que quiero que, y es verdad que sí, que hacemos todo lo que sea lo que al bolsillo, nos adaptamos a la bolsilla de cada persona, en tanto el lote, en precio de jamón, o sea que no hay problema, lo que hay que comer es jamón. Por nada, aquí poniéndole el broche de oro a la concentración de coches históricos, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, es una cosa más de Paco. Diremos que el jamón y el coche están, quizás el jamón está antes que el coche, pero no le acompaña mucho, por supuesto. Es más clásico, gracias. Gracias a ustedes. Carlos Romero, controlador de la capacha, y aquí, bueno, pues en un buen sitio, que se han colocado para recargar pilas, ¿no? Miradito, para saber. Carlos Romero, ¿cómo estás? Bien, 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 aquí andamos con los coches estos de época, bastante bonitos. Muy bien. Bueno, yo que viene acondicionado, habéis puesto esto, ¿eh? Aquí no ve a la caravana con su chorizo, su bolsilla, habéis hecho aquí un vado auténtico, vamos. Esto, las ideas del hombre de blanco, ¿cómo vas a darle? Y bueno, yo le seguí todo lo que hace el hombre de blanco, la habéis seguido y os gusta también. Hombre, no lo vamos a dejar solo, ¿no? No, tampoco, nada, aunque sea su historia, pero no lo vamos a dejar solo, hay que estar con él. Pero tú vas conduciendo esto, que es la parte también, una parte muy nutriente y muy buena también para los coches clásicos, ¿no? Hombre, por lo menos el aperitivo antes de comer lo tienen asegurado, eso sí, pero bueno, les toca aquí, les pillen el campo, les pillen donde les pillen, esto es una idea bastante buena. Lo de la capacha, pero bueno. La verdad que sí, un muy buen día también que ha acompañado. Eso sí, menos mal que no ha lloviado. Pues nada, vamos a ir cargando pilas, gracias. Venga, ¿eh, ustedes? Claro, estamos de capacha. Tú te quieres morfilla. Acabo. alescam, lo de la capacha. Mira, 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 mira Mira, mira, mira Le tienen que poner una plaga como acá Sí, sí, está, va de bien controlado todo ese lado, con aquí la cátedra hay por todo el centro ¡Uuuu! 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 Ahora vamos a hacer entrega del vehículo venido del más lejos, por aquello que tiene un poco de piste, si tiene llante, lo vamos a entregar. Ahora vamos a hacer el premio recaído, Agustín, que trae un yagua, un equipo. Venga Agustín, que te ha dicho al andar, aquí tiene llante, el premio, ahí lo tiene. Este es el mario hoy, tú, porque vayas de frío, que vayas del autobús, que no me lo tiene. Dos premios, uno para ahí y otro para el amigo, y ahora, listo va. Bueno, muchas gracias. Ya quedaste, pero se llevó a poner aquí. Agustín, no te da vueltas la foto. No, pero, no vamos a salir, no vamos a salir en la tele, que entonces el mismo es para respirar, y... Bueno, estos premios sí son bonitas. Eso lleva ahí un tamirá. Y vayas para el mar. ¡Mira! 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 Bueno, lo primero que puedo decir, es que hay... Estamos totalmente agradecidos por el grupo que ven en todo el puerto, y algunos amigos más, que lo conocemos desde bastante tiempo, y que lo hemos pasado demasiado bien. Y a decir la verdad, la verdad, esto está gordito. Gordito de comida. Es que no hay razón. Pero no hay adicto que comemos mejor. Y en vez de que botaba un poquito gordito, nos dicen que no quiere dar mucho ruero. ¿No fue nuestro papá morir? No, yo estoy seguro. No. Además, que es que, pues venía un poquito gordito, y yo he querido darle una comida mediterránea, suavita, para que dan gordos más. ¡Mira! ¡Mira cómo lo voy a iniciar! ¡Mira! 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 Que candemos el vaporcito, hombre. ¿Que quieren impulsar vaporcito? ¡Capullo! ¡Hey! ¡Capullo! Casi! ¡Marinos, capullos! Casi! Tengo los capullos. Venga hombre, venidte para acá. Tengo que hacerlo. Lay, Lay, Lay. Vengan con suelo, venga la pancaремa. el marido, el marido de letras el marido de letras me va a hacer muy bien pero bueno, yo la canto de alambre venga, 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 venga venga, 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 venga venga, 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 venga venga, 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 venga venga, venga, venga bueno, para que para todo aquel que nos dejan que sepa esto mucho rojo con ustedes esto que tenía un barquito en el que oscía y por detrás de los chicos de tía que pide el puerto de Santa María Cádiz que se trataba el vapor, el vaporcito de Cádiz en este momento llevamos a nosotros como canción de enermática del club y siempre que podemos hoy nos traigo todos mi club de cantores del puerto porque aquí hay unos contidos que no saben pero no quieren venir ¿qué le va a ir a morir? aquí hay una pareja escondida que no saben y no quieren venir ¿en tu conciencia qué? ¿en tu conciencia qué? ¿en tu conciencia? 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 ¡Manolo! 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 ¡Y sal! ¿Y sal? ¿por qué tal estás que tú eres más largo que ninguno? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Empres! ¡Ajajaja! ¡Manolo! ¡Manolo! ¡Jajaja! ¡Manolo! ¡Jajaja! 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 ¡Manolo! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.